Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración No es el momento ¿Por qué lo hiciste Santiago? ¿Por qué te ensañaste contra mi familia? ¿Por qué no hiciste tanto daño? Santiago, también a tu novio ¿Qué te dijo? No me dijo nada Yo le dije que estabas aquí y que necesitabas hablar con ella ¿Y ella? ¿Ella qué te dijo? Nada ¿Pero cómo que nada Tomás? No te dijo nada, si su hermano se murió Si sabe que estoy aquí, si va a venir, nada No me dijo nada, se quedó callada ¿Qué hice? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo sigue? Está bien Su signo vital sigue siendo la mujer Lisas Se va a poner bien Si lo escucho te tiene Estoy contigo hermano Estoy aquí Silvia Silvia ¿Qué pasó? ¿Te pasó algo a mis niñas? No, no, amor, chéstame ¿Qué pasa? Beba, por Dios Margarita Margarita ¿Qué pasa con esa mujer? Margarita regresó Está en la casa Y dice que se va a quedar ¿Josefina? ¿Josefina? Pero bueno, ¿y qué le pasa que no viene? Señora, aquí estoy Perdónen la tardanza, pero es que las niñitas, usted sabe Sí, 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 no me deje explicaciones, no te las estoy pidiendo Voy a salir, pero ya regreso ¿Y si vienen las hermanitas de Augusto? Usted le dice que... Ay, bueno, nada, que regreso, simplemente Uy, cae a esa chacha Pero ella le pedí que se fuera Le dije todo lo que se merecía Pero ella dice que... Que nadie la va a sacar de ahí, que es su casa Esa desgraciada Te habló de Augusto, ¿ah? Ella sabe lo que le está pasando a mi hermano por su culpa ¿Sabe que gracias a ella? Él está paralizado de una cama, ¿lo sabe? No, no importa nada, sí Él es el único que quiere es quedarse con la casa Y el que le está reclamando sus derechos ¿Derechos? Pues yo le voy a enseñar a esa mujer cuáles son sus derechos Porque yo la saco hoy mismo de esa casa Así la tengan que arrastrar, Beba La vas a ver, espérate Yo creo que es mejor que busquemos a Alicia, la creo que no... No, 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 Margarita Lo arreglo yo sola Ya no se tiene suficiente problema, Beba Además, Augusto no se puede quedar aquí sola Si Lisa te pregunta, tú le dices que yo estoy con las niñas, ¿sí? Por favor, Beba, me lo voy a hacer nada, Lisa Te nota que no eres un preso común Porque apenas está llegando y ya tiene visita Visita, sí Pasa Ay, hijo, ay hijo de mi corazón, mi hijo de mi vida Mami, discúlpame por hacerte pasar por esto, por Dios Aquí estoy contigo, mi amor A donde te lleven Recuerda que siempre va a estar tu madre contigo Nunca vas a estar solo, mi amor Nunca, nunca Doctora, gracias por traérmela Lo mínimo que puedo hacer por ti, Santiago Me pidió que la llamara Que le dijera que necesitara ¿Cómo fue que pasó todo esto, mi hijo? ¿Cómo es posible que haya sucedido una desgracia tan grande Y con el hermano de Lisa? Fue inevitable, mamá Yo traté de sostener a Augusto, pero no pude Esa pobre muchacha estuvo en la casa Está destrozada, mi amor ¿Qué dice, mamá? ¿Qué te dijo? Está muy mal Mami, yo tengo que hablar con ella, yo tengo que explicarle Santiago, yo necesito que tú te calmes Sí, doctora, pero ella es mi novia Y el que se cayó de la construcción y está mal es su hermano Sí, lo que redunda es un problema personal que no nos toca resolver ahora Lo importante es que le demostremos al juez tu inocencia Sí, perfecto, doctora, pero yo mientras tanto estoy aquí encerrado Sin la posibilidad de decirle a mi novia que yo soy inocente Que yo nunca quise hacerle daño a su hermano Eso es tan difícil entender Ella en este momento debe estar sufriendo por él y por mí Es tan difícil entender eso, doctora Por favor, por favor, tranquilízate, Santiago La doctora está haciendo todo para sacarte de aquí, por favor ¿Para ayudarte? No se preocupe, que yo estoy acostumbrada a lidiar con este tipo de situaciones Mira, Santiago, si yo en mi itinerario tengo que incluir, buscar a tu novia y traértela para acá para que tú la veas Lo voy a hacer, pero yo no necesito que tú me oigas Doctora Disculpe, yo no tenía por qué hablarle así, perdón La doctora está haciendo todos los trámites para agilizar lo del juicio, mi amor Así es, porque la parte acusadora va a utilizar esto para hundirlo Y yo necesito tener la defensa preparada Bueno, te dirá Santiago ¿Qué fue lo que pasó? Augusto Bueno, fue a buscarme, me encontré en la construcción y discutimos porque... Bueno, Augusto sabía la verdad, Augusto se enteró que yo en el pasado tuve una relación con su esposa y que el hijo que ella estaba esperando es mío Bueno, todo perfecto para un crimen pasional, sigue Discutimos, Augusto me golpeó varias veces y trató de que yo le respondiera, pero para qué iba a pelear con Augusto, chaval Doctor, de pronto estábamos muy cerca del borde de la placa y Augusto me lanzó un golpe y cuando el Anquiber cayó yo traté de sostenerlo, pero... ¿Pero qué? De repente sentí un golpe en la espalda y como... Sí, y por eso lo solté, doctora, yo no pude hacer nada, no pude Ese golpe, ese golpe fue algo que se desprendió la estructura y te pegó No, 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 de ninguna manera, yo estoy seguro que fue alguien que me dio un golpe, doctora Yo estoy completamente seguro que fue Aníbal Solís No, 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 vamos por Paz, ese golpe te dejó una marca en la espalda No, 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 creo que sí, déjalo Efectivamente tienes una marca en la espalda Solicitar una lista completa de todas las personas que estaban en la construcción ese día Doctora, ¿usted cree que lo que le dijo mi hijo puede ayudarle en algo? Todo puede ayudar, señora Andrés, todo Y ahora quédese aquí con él un rato que yo le espero allá afuera Doctora, nuevamente disculpe, creo que me salí de mi casillo, no perdí la cabeza Aquí se pierde la cabeza con mucha facilidad Pero yo te voy a agradecer que mantengas una conducta intachable, ¿estamos? Santiago, tú seguí conmigo Gracias Hijo mío, ¿cómo pudo pasar todo hoy? ¿Qué haces tú aquí? Vine a terminar una conversación que quedó pendiente No seas cínico, Aníbal No se me olvidó que te atreviste a golpear a tu padre, no estaba tan ebrio como para no recordarlo Y si viniste a hablar de tu madre, no me interesa Yo no te vine a hablar de eso, pero eso es otro temita que no hemos terminado No seas ridículo, mocoso A mí no me hables con tono de ultimátum Y no te confíes en mí, muchachito Porque para empezar, soy tu padre Y hasta de hombre a hombre te falta mucho para compararte a mí Así que mejor te vas, no tengo ánimos para oírte Es algo importante Se trata de Santiago Ni lo menciones Santiago está preso Ajá, te interesa, ¿no? Habla de una vez Santiago está acusado de otro accidente en la construcción Hay un hombre a punto de morir ¿Cómo es la cosa? Que hay un hombre a punto de morir Y que Santiago es el responsable ¿Quién se tiene que saber la verdad? Si ella no me cree, yo no voy a poder soportar esto Pero... Ella está muy confundida, mi amor Sí, pero... Esto se va a resolver cuando yo le cuente lo que pasó Y ella me va a creer y lo va a entender Es que yo no sé si ella va a poder venir a verte ¿Por qué lo dice? Porque... Su hermano está muy mal ¿Qué te dijo Lisa, mamá? Que la recuperación de Augusto es muy delicada No pude hacer nada, mamá Lo tuve en mis manos, pero... Santiago A Lisa le dijeron Que tú fuiste el culpable de ese accidente Explícame, ¿cómo fue el accidente? Bueno, papá, como... Como son todos los accidentes, pues... Inesperado ¿Y tú no ayudaste en nada? Tú sabes que a mí nunca me faltaron ganas de... De vengarme de Santiago Por eso que yo te lo pregunto, Aníbal Mala suerte, papá, que... Que justo el tipo que estaba aguantando Santiago... Era el hermano de Lisa Aníbal, hijo... Sabes que cuentas con mi aprobación... Y mi protección, pero necesito que... Que me lo digas todo Igual Santiago no... No hubiese podido aguantarlo mucho tiempo, papá ¿Me entiendes? Y... Y más bien yo fui clemente, pues... Yo... Hice que se acabara la agonía ¿Qué fue lo que hiciste? Bueno, le metí un tubazo... A Santiago y... Y soltó al hombre, pues... Y... Y... Y esa es la verdad, papá, yo... Yo... Yo te lo quería decir... Santiago soltó a ese tipo porque yo le metí el tubazo por la espalda ¿Qué quiere decir? Que ya no hay nada que saque a Santiago de la cárcel El hombre tiene dos muertos encima ¿Y lo que yo hice? ¿Ah? Bien hecho está, hijo Bien hecho está ¿Sabes una cosa? Que... A pesar de todo, creo que... Que sacaste algo de mí Yo... Yo te felicito por eso, hijo Yo te felicito por eso, a veces... La vida nos da... Oportunidades... Que no... No podemos desperdiciar Esa es la diferencia entre los grandes... Y los débiles ¿Y si se sabe? Ah, que yo soy el responsable de toda esta baña No, 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 no se va a saber nada No te va a pasar nada No... Porque... Bueno, mucho menos ahora que... Que sé que yo no estoy solo en esto y que puedo contar contigo Me gusta ver como te superas, hijo Porque... Porque eso te abre las puertas del consorcio De ahora en adelante... Tú y yo vamos a trabajar... Estrechamente... Tu jugada contra Santiago... Fue genial, Aníbal Te ganaste el cielo, amigo Te ganaste el cielo ¿Estoy seguro que fue Aníbal, mamá? Aníbal Solís Y él estaba ahí... Mientras tú estabas discutiendo con Augusto No sé si estaba, pero apareció de golpe Y apareció señalándome delante de todos como culpable Ay, yo lo sabía Yo se lo dije a Lisa Que ella no podía creer en lo que le estaba diciendo La gente que te quiere destruir Nunca... Nunca imaginé que esto te tomaría así, mamá Yo encerrado aquí Augusto tirado en una cama Pero finalmente Augusto supo la verdad Y... Y sí, el hijo que está esperando Margarita es mío Ya lo sé Ella misma me lo dijo Me la encontré afuera de tu apartamento Allá estaba ella con maleta y todo Esperando que tú te hicieras cargo de ella Margarita Margarita Siempre Margarita ¿Qué carro? Estoy pagando ese error, ¿ah? Estoy a punto de perder mi... Mi libertad Y también... De perderla a ella, mamá Alisa Alisa Bárbara, ¿qué te pasa? Bárbara Pasó algo terrible, Isabel Bueno, pero... Es una pesadita Háblame, ¿qué fue lo que pasó, Bárbara? Por favor Isabel, es... Es Augusto ¿Qué le pasó a Augusto? Está muy mal Augusto Sí, está hospitalizado Está en estado de coma La verdad tiene que imponerse por encima de todo, mi amor Mami, yo estoy seguro que Augusto sabe lo que pasó Porque él me vio cuando yo estaba tratando de ayudarlo Está bien, pero no te tortures más, mi amor, ya Sí, pero es que si... Si él pudiera hablar, yo no estaría aquí Bueno, no olvides que él te odia Pero ante todo tiene que ser honesto, mami Yo lo empujé y él lo sabe Ojalá no se lleve ese secreto a la tupa Terminó la visita, Ortega No, pero no es necesario, señor, que le ponga a su amigo Siento, señora No hace falta... Mami, mami, por favor Busca a Alisa Dile que yo necesito hablar con ella, pídeselo, por favor Sí Yo lo voy a hacer, mi amor Te lo prometo Bueno, señora, estamos sobre la hora Que Dios te bendiga, mi amor Te quiero, te quiero, mamita Dile a ti, elige que estoy bien Bendición Que te bendiga, mi amor Santiago Bueno, señora Estrada, aquí tiene una copia de los documentos de propiedad que están guardados allá en el banco Vamos al grano, doctor A mí lo que me interesa saber es cómo quedo yo en este sur Cuáles son mis verdaderos derechos Porque ya le comenté que mis cuñadas no me quieren y ahora mi esposo está grave Usted entiende, ¿no? Claro, claro, mire, no se preocupe que a usted nadie la puede sacar de allá De hecho, averigüé que su esposo, cuando hizo la última rehipoteca de la casa, puso todos los papeles a nombre de él Usted sabe, para ejercer los trámites Usted me está tratando de decir que cuando yo me casé con Augusto, ya la casa la legalmente es, ¿no? Eso es correcto Y además, cuando ustedes se casaron, no hicieron separación de bienes Por ende, usted es la dueña de esa mitad de la casa No solamente usted, sino su hija ¿Y qué hay de las hermanas de Augusto? Bueno, nada, la casa está en nombre exclusivamente de Augusto Estrada Ellos no tienen nada que reclamar ¡Margarita! ¡Margarita! Ay, señora Silvia, menos mal que regresó Porque es que la esposa de su hermano vino, portando oreja y rabo, eso es horrible Ella no es la esposa de mi hermano, señora Josefina Esa mujer no es nadie ¿Dónde está? ¿Dónde se metió? Bueno, ella salió por esa puerta como alma que lleva el diablo Pero le dejó dicho que ella regresaba Ay, señora Silvia, esa mujer está mandando más que un dinamo Imagínese usted que me ordenó encerrar a las niñas ¿Usted ha visto eso? Esa desgraciada Es que ni por error que se le acerque a mis hijas Que no le ponga un dedo encima porque yo le desgrazo la vida ¿Dónde llegaste? Hace rato Lo que pasa es que, como me dijeron que Augusto estaba haciendo un examen Sí ¿Y Silvia? Se fue para la casa a saber cómo estaban los conductos Claro ¿Y Augusto cómo está? Muy bien Sí, bueno, pero los médicos dicen que es cuestión de tiempo, ¿no? Que... Que todo esto... ¿Dónde lo queda? ¿Qué puede salir de esto? Sí, pero no sabía yo cuánto tiempo vende Bueno, pero el doctor control lo tiene que salvar, sí Pero los doctores no son magos Como tú... Como tú te tienes que salvar Muy bien Necesito salir hoy más temprano porque me resulta que tengo una emergencia Tengo una persona que está enferma y necesito visitarla ¿Yo también tengo una emergencia? Yo necesito sacar esos tres carros hoy mismo Sí, 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 yo sé, y por eso es que voy a trabajar corrido En el avión, en el almuerzo Ay, ya empezamos con las excusas Te estoy diciendo que tú no te puedes ir hasta que esos carros estén listos Joder, puches un médico Se trata de... Del hermano de mi novia Que está grave Está en coma, yo necesito verlo Claro... Cuando vienen a buscar trabajo, vienen con unas ovejitas por debajito Le hacen creer a uno que son los mejores empleados Pero nada, empiezan a intentar, empiezan a quejarse Yo le puedo asegurar que ese no es mi caso Créame, por favor Ese señor está grave, yo necesito verlo, yo lo aprecio mucho Pero Pedro Los tres carros van a salir mucho antes de los que te se imaginan Eso se lo promete Maldita, deja la fiada Es que vas a pagar todo, Margarita Vas a pagar todo el dolor que le has hecho pasar a esta familia Maldita, maldita Te voy a hacer que Juana se olvide ¡Ay! 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 Díganme el nombre del paciente Augusto Estrada ¡Ay! No señorita, el señor Augusto está en terapia intensiva Eso le queda Pero ahí vienen las hermanas, pronto le llame Disculpen ¿Sí? ¿Ustedes son las hermanas de Augusto? Sí ¿Quién es usted? Bueno, ustedes no me conocen a mí Yo soy una amiga de su hermano Una persona que le tengo mucho Miren a quién tenemos aquí A la generala en persona Chica, ¿se puede saber qué significa eso? ¿Eso significa que estás de más en esta casa? Que te desapareces Te largas O si no, me voy a encargar de hacerlo yo a mi manera, maldita Apenas me enteré del accidente de Augusto y yo vine para acá Quisiera saber cómo sigue Estamos esperando que reaccione Pero... ¿Cómo está él? ¿Es grave? Bueno, está en terapia intensiva En la zona que es su casa La zona se voy a göra La zona que está en contra No puedo creer No me lo puedo creer ¿Usted cree que yo lo podría ver? ¿Dónde está Augusto? El área restringida Solo su familia Me tiene muy piedra Ay, a mí me hubiese encantado poder Verlo, no sé decirle que estoy aquí con él No, no sabía que yo también quería tanto a Augusto Digo, no sé, pero nunca lo habíamos visto Lo que pasa es que en verdad yo no conozco a Augusto así Lo conozco hace muy poco tiempo Él me estuvo haciendo un mosaico en mi galería Y yo le tomé mucho cariño Bueno, él es un museo muy especial Claro, usted debe ser Gabriela, ¿verdad? La que le envió el arreglo de frutas a mi hermano No, Gabriela Espero que torpe Ni siquiera me he presentado Yo soy Isabel Isabel, la hija Gabriel Ese debe ser el nombre que usó Bárbara cuando se presentó ante Augusto ¿Quién demonios te crees tú para decirme que me largue de esta casa? ¿Y con qué derecho tú traes toda mi ropa y la pones ahí como si fuera basura, chica? Con el derecho que me da mi sangre, Margarita Y el amor que siento por mi hermano No seas estúpida, chica Yo voy a poner todo en mi lugar Suelta eso, Margarita Suelta eso, te dije Tú no das un paso más dentro de esta casa Tú estás fuera Yo estoy donde me dé la gana, Gabriel Pues te puedes ir donde quieras Pero agarras tus cosas y te largas bien lejos de aquí ¿Y tú crees que yo voy a hacer lo que a ti te da la gana? Apártate, chica Tú no vas a ningún lado, Margarita Y aquí la única desgraciada eres tú Porque tú pisoteaste el nombre de mi hermano apostándote con otro Tú le hiciste creer que ibas a tener un hijo de él Y lo engañaste, chica Yo nunca le dije que era su hijo ¿Qué querías, ah? Él solo lo creyó cuando se enteró que estaba embarazada Pero tú te quedaste callada ¿Y qué querías? Que le dijera que estaba esperando un hijo del novio de tu hermana Cállate, Margarita Tú lo mínimo que tenías que haber hecho es irte bien lejos, chica Si no ibas a tener la cara para enfrentar la verdad Y huir como la raza que eres Y desgraciada, ¿cómo se te va a morrer? Dios, Dios, se te ocurra, Margarita Y dale gracias a Dios que estás embarazada Porque si no te arrastro por toda la cuadra Y le digo a todo el mundo la clase mujer que eres, chica ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Tú le dijiste a Augusto acaso que te revolcaste con tu jefe en una isla del Caribe? ¿Ah? ¿Le dijiste que por eso el titiritero te dejó? Ay, chica, no compares la crisis matrimonial mía con la... Con la cochidada que tú le hiciste a mi hermano No seas hipócrita, Silvia, no seas hipócrita Todo el mundo es infiel en su vida ¡Augusto, no! Augusto dio la vida por ti Y te sacó del hueco inmundo donde te encontraba Y mira con lo que tú le pagaste, chica Bueno, yo sé que esto debe ser un golpe muy fuerte para todos ustedes Pero mientras Augusto tenga vida, hay esperanza Y si de verdad, mira, ustedes necesitan cambiarlo de clínica, lo que sea, por favor Cuenten conmigo Es un hermoso de esto de su parte Mira, yo quisiera que ustedes me hagan como una mujer Ay, que la verdad lo único que yo quiero es ayudar en lo que pueda Aquí está mi tarjeta, aquí tienes todos mis números de teléfono, la dirección de mi galería Por favor, sin pena No duden en llamarme que yo voy a estar esperando Gracias No hay nada que agradecer Creo que cualquier cosa que podamos hacer para ayudar a Augusto es poco para lo que nos merece Hasta luego Hasta luego, hasta luego Ay, no beba Claro que no Sabes que para Augusto Margarita lo era todo Además, él no es hombre de aventura Sí, pero no vas a negar que a esa muchacha realmente le duele lo que le está pasando Mira, pero eso debe ser porque Él es único Y él siempre ha salido a ganarse el cariño de la gente que lo conoce Lástima Se tuvo que enamorar de la mujer De la mujer que me vino a comer Tú a mí nunca me engañaste, Margarita Yo siempre supe cuál era tu verdadera cara Desde el primer día que entraste por esa puerta y no hiciste creer que querías a mi hermano Pues si lo quise Lo quise a mi manera, pero lo quise No seas insolente, chica Ah, no Y le di todo lo mejor de mi vida No seas mentirosa, Margarita Tú lo que hiciste fue manipularlo con tu cara de víctima Abusar de su cariño, chica De su confianza De su amor Lo hice feliz Le di todo lo que una mujer tiene que dar a un hombre Y si tienes dudas, pregúntaselo Sí, claro Se lo va a preguntar ahora Ahora que está en una cama gracias a ti, casi sin vida Bueno, pero yo no tengo nada que ver con eso Yo no estaba ahí No hacía falta, Margarita Solo hizo falta el resentimiento El dolor de la traición Porque me imagino que ver a Santiago fue imaginarte con él, chica Por eso quiero que te vayas a volver a esta casa Sin nada Deja eso ahí por tu bien Aquí nadie me va a sacar No me van a sacar de esta casa, Silvia ¡Huevas a ver si puedes impedírmelo! ¡Y deja la histeria! ¡Silvia! ¡No me vas a sacar de esta casa! ¡Deja las cosas ahí, hazme el favor! ¡Silvia! Estoy muriendo ¡Muriendo por verlo! ¡La obligación no la paga! ¡Mira, suelta eso, desgraciada! ¡Date tú! ¡Y termina de recogetar tu boltería para que no vuelvas nunca! ¡Mira lo que has hecho! ¡Mi zapato! ¡Mi diario! ¡Mira, si me rompes algo, me la pagas! Sin embargo, lo que tú le hiciste a mi hermano No se lo vas a poder pagar nunca, Margarita ¡Mira lo que has hecho con mi pato! ¡Me lo quebraste! ¡Ay, no seas ridícula, Margarita! Y termina de recoger todo porque quiero ver el frente de mi casa Te voy a demostrar que no es tu casa ¡Amarcada! ¡Imbécil! ¿Y ustedes qué me ven? ¿Qué hacen ahí parados? ¡Cuerdas del trépito! ¡Mamá, fíjense en la vida de mi mamá! ¡Esto es un demonio! ¡Suelta eso! ¡Suéltalo ya! ¡Y usted! ¡Llévese a su muchacho! ¡Soy no lo que quiere que lleve también! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera todo! ¡Sálgan! ¡Se acabó el espectáculo! ¡Porque esta casa que ustedes ven aquí es mía! ¡Mía! ¡Y lo único tuyo, Margarita, son estas porquerías que te compraste cuando le quitaste dinero a mi hermano! ¡Mira, devuélveme mi maleta! ¡No te digo nada, Margarita! ¡Porque esta maleta tiene que estar donde siempre debió estar! ¡En la calle! ¡Vamos! Yo no creo que el ingeniero tenga la culpa de absolutamente nada Claro, lo que pasa es que todo indica que él es el culpable Como la gente lo que hace es repetir lo que dicen las personas que tienen todo el poder Entonces le quieren achacar la culpa a él y manejan la información como les da la gana Sí, chao, chao, chao Buenos días ¿Alguna novedad, Elisa? Sí, el doctor Galíndez lo está esperando en su oficina ¿Qué es tu perra condenada? Anota este dilo, remarcas en rojo porque te voy a pasar factura A ti y a tus mugrosas hermanas Mira, tú con mi hermano no te metes, ¿oíste? Mientras Augusto no esté, la que da la cara por esta familia soy yo Lo que te dé la gana, yo no te tengo miedo Tú lo que eres es una frustrada, una amargada, una incatisfecha sexual No sea lo que te dé la gana, escupe tu veneno, Margarita Pero tú a esta casa no vuelves Eso está por vez, lo voy a hacer Voy a volver, cuando menos te lo esperes Voy a volver y te voy a demostrar que tengo derechos Tus derechos terminaron el día que traicionaste a mi hermano Porque esta casa que tú estás viendo aquí, Margarita Esta casa es de mis padres Tú no tienes nada aquí Vamos, grítalo Grítalo, todo pulmón A mí no me importa que hagas lo que te dé la gana Aunque te duelas, yo soy la esposa de Augusto Y voy a ocupar el lugar que me corresponde en esta casa No, Margarita El único lugar que a ti te corresponde, ¿ves? Es ese La calle Tú no cabes en un lugar presente Tú no cabes en mi casa No es tu casa, maldita No es tu casa No Te lo voy a demostrar, perra No te lo hice, por ti No te lo hice, general Lo hice, Augusto Lo hice Me agoté Lo hice por ti Si vine a esta oficina Es porque todavía tenemos intereses comunes Y tenemos que aclarar algunas cosas Tú lo que eres es un traidor Que solo estabas esperando el momento de dar una puñalada por la espalda Ernesto Te sugiero que controles a tu hijo A decir verdad no sé cómo puedo controlarme yo para no hacer lo que quiero hacer Si es así Si es así Dime cómo es la cosa Y no me hagas perder el tiempo Yo no vine a hablar de asuntos personales Desgraciado Tranquilo, Aníbal, que no es el momento Es que no soporto verle la cara a este cínico Y tú no eres el único, Aníbal Dije que ya Lo estás escuchando Es que todavía se atreve a fanfarronear Mira, Ernesto ¿Hablamos o terminamos esta reunión aquí? Yo sé que nuestras relaciones terminaron Pero tenemos muchas cosas pendientes Y a todos nos interesa terminar con esto de una vez Espérame afuera, Aníbal Yo no me voy de aquí Es una orden Espérame afuera ¿Tú todavía no me conoces, abogado? Has adiestrado muy bien a tu hijo Limítate estrictamente a lo profesional Y no me tientes Porque yo no soy Aníbal Sabes muy bien de lo que soy capaz de hacer Sí Y tú también sabes hasta dónde puedo llegar yo Mejor dicho Tienes una idea No quieras saber más Miserables, que me aguanto porque... ¡Te aguantas! Porque yo sé mucho de ti Y tú no eres ningún imbécil Así que dejemos la simpatía de lado Y vamos al grano Mira, Ernesto Las cosas han cambiado mucho Después de la detención de Santiago Todo apunta a favor de la constructora Estando Santiago preso Es que no sé cómo fuiste capaz de hacer Pero vamos a volver a lo mismo Entonces me dices y me voy Por favor, Ernesto Estás muy sobrado, Álvaro, ¿no? Has tomado demasiada cancha Estoy hablando de los intereses de la empresa Y yo estoy hablando de mi mujer Tú te acostaste con ella Y esa miserable... ¡No la insultes! ¡Es mi mujer! ¡Era tu mujer! Lo fue hace mucho tiempo Y no dejó de serlo a por mí Dejó de serlo porque tú la empujaste a eso Desgraciado No creerás que no vine preparado a hablar contigo Volviendo al juicio Y al accidente del tipo S por el que culpan a Santiago Eso nos podría simplificar mucho el asunto Pero también hay otro asunto Que nos podría complicar todo ¿Qué cosa? ¿Qué nos puede perjudicar? Bueno Si como pienso está la mano de tu hijo Metida en este asunto No quiero asegurarlo Pero conozco muy bien a Níbal Y sé que sería capaz hasta de matar Para hundir a Santiago Yo lo que quiero es acabar con ese juicio De una buena vez Borrar a Santiago Ortega Y acabar con todo Si yo también quiero acabar con todo esto Así que lo mejor es que asumamos las cosas como están Y nos dediquemos al juicio Sin gritos Y sin agresiones Pides demasiado Después de haber hecho lo que hiciste con mi mujer Quiero concentrarme en el trabajo Sabes que no puedo actuar en contra tuya Como quisiera hacerlo Y ahora comprendo que fue un error Haberte confiado todo lo que sabes No, no, no Fue un acuerdo Y así tiene que seguir hasta el final ¿Y por qué no hacemos una tregua? Y después ¿Ya se verá? Sí Sí Después puede pasar cualquier cosa Sí Pero no tanto como piensas O como quisieras ¿Qué quieres decir? Porque hay un sobre En una caja de un banco Con mucha información Y muchas pruebas Que te hundirían Si algo llega a sucederme Me estás chantajeando No, no Te estoy mostrando mis armas Porque te conozco Y sé de lo que eres capaz Por eso tengo mi protección Así que si se te ocurre Hacer algo en mi contra Piénsalo muy bien Porque hay un sobre Una llave Y todas tus fechorías Detalladas Para entregar A quien pueda interesar ¿Qué te pasa a ti? Nada, ingeniero ¿Por qué me miras con esa cara entonces? Yo, yo Solamente estoy haciendo mi trabajo Aquí sentada ¿Qué voy a hacer? ¿Y si quieres conservarlo? Entonces anda con mucho cuidado Conmigo, oíste Porque yo sé que tú eres Una de las admiradoras Del gran Santiago Así que Ándate con mucho cuidado Conmigo No, ingeniero Le repito que yo solamente Estoy aquí trabajando Sí, sí, sí Haciendo tu trabajo, ¿no? Porque tú no rompes Ni un plato ¿Tú crees que yo soy imbécil? Que no sé que te encantaría Que Santiago saliera de la cárcel Pero, ¿sabes? No va a salir No Porque es un asesino No va a salir El asesino ese Lo que faltaba Lisa ¿Qué estás pensando en este momento? Ni te imaginas cómo me siento Por favor, Lisa Necesito hablarte Tú no puedes creer que yo lo hice ¿Qué hace esto aquí? Es mi celda, ¿no? Sí, pero deberías estar en el patio Con el resto de los presos ¿Qué más da? Estar en el patio Estar aquí Total Es igual Santiago ¿Por qué estás preso? Me acusan de homicidio culposo Yo soy ingeniero civil Y trabajé en una construcción En la cual murió un jorero Y ahora la empresa me acusa De esa muerte Algo en lo que yo no tuve nada que ver Y para remate El hermano de mi novia Tuve un accidente en el mismo lugar Un terrible accidente Él iba a caer desde un nivel muy alto Y yo traté de sostenerlo Pero No sé Alguien me golpeó la espalda No pude No pude salvarlo ¿Se murió? No lo sé No lo sé Por eso es que yo necesito hablar con mi novia Yo no hago otra cosa que pensar en eso Tú me entiendes ahora, Tomás Yo necesito hablar con ella Para saber qué fue lo que pasó Yo no soporto más Estar aquí encerrado Sin saber nada Allá adentro está papá Hablando con el miserable ese de Galinde Ese desgraciado Es que tú tienes que ver en la actitud Dándoselas de sobrado Como si nadie le fuese a hacer nada Pero que no se confíe Porque yo no se lo voy a permitir Aníbal ¿Y seguro que ¿Qué crees? Que va a seguir haciendo lo que le da la gana Y lo que no entiendo, Bárbara Lo que no entiendo Es como mi papá Aníbal, ¿te puedes cayer un momento? ¿Qué te pasa, Bárbara? ¿Es que tú no te das cuenta De lo que está pasando? Aníbal Yo necesito hablar contigo a solas ¿Puedo? Vete a buscar café ¿Me estás escuchando? Que te muevas de aquí No te hagas la ingenua ¡Vete, vete de aquí Y vete de aquí Que te necesito hablar con mi hermana Permiso Aníbal, tú no tienes que ¿Por qué tratar a esa muchacha así? Bárbara, yo no creo que tú Me hayas pedido Que nos quedáramos solos Para hablar de una secretaria Así que termina de decirme ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Cómo pudo pasar esto, Augusto? Yo hubiese preferido Que me mataras a golpe ¿Pero quién más me fue a golpear? Yo estoy seguro que fue Aníbal Porque Él estaba ahí acusándome Acusándome que yo Empujé a Augusto Cobarde Eres un maldito cobarde Aníbal Solís Si ella no me cree Yo no voy a poder soportar esto ¿No te has dado cuenta De lo que ha hecho papá con nosotros? ¿De qué estás hablando, Bárbara? Mírate Escúchate a ti mismo Es que hablas como Como si odiaras al mundo entero Es que nada importa más que tú Sin detenerte a pensar En lo que eres Y en lo que haces ¿Se puede saber por qué el sermón? Porque si nos vamos a sermonear Yo tengo muchas cosas Que decirte a ti Tú andas muy rara últimamente Como si no te importara tu familia ¿Familia, Aníbal? ¿Qué somos? ¿En qué te convertiste? Te duele, ¿verdad? Porque sabes que se cayó El castillo de cristal En el que vivíamos Aníbal, y ahora todo Vuela a podrido Fíjate, mira lo que le pasó a mamá Eso fue culpa de Galindes ¿Y papá? ¿Él también es culpa de Galindes? No, Aníbal Él es responsable de lo que somos O de lo que dejamos de hacer Yo no quiero hablar de eso, Bárbara Y mucho menos contigo, oíste Que ahora tienes una actitud de De redentora Ahora te apareces en la construcción Sin avisar Porque ya Machado me llamó Y me dijo que estuviste por allá Él también lo sabe, ¿verdad? ¿Qué es lo que sabe? De lo que le pasó a Augusto ¿De qué estás hablando, Mara? Tú sabes muy bien De lo que estoy hablando, Aníbal Yo sé que tú eres el causante Del accidente de Augusto No es una cosa Porque yo estaba ahí Yo vi todo lo que pasó Aníbal, yo te vi Perdona si te estoy llamando En este momento Pero me hacía falta Escuchar de nuevo Aunque sea un instante Tu respiración Disculpa, sé que estoy Violando nuestro juramento Sé que estás con alguien Que no es el momento Pero hay algo urgente Que decirte hoy Estoy muriendo Muriendo por verte Estoy muriendo Agonizando Muy lento y muy fuerte Vida